A través de las redes sociales fue difundido un vídeo, en donde se observa un convoy de vehículos, tripulados por presuntos integrantes del crimen organizado, bajo el mando de Adelmo Núñez, alias Lemo Núñez. En el material aparecen al menos cuatro camionetas, y una motocicleta, en las que se trasladan civiles armados, supuestamente bajo el mando de Lemo Núñez, un cabecilla criminal que opera en el municipio de Choix, y al cual se le atribuye la ola de violencia generada en la zona, durante la última década. Este personaje, también vinculado con Rafael Caro Quintero y el cártel de Caborca, es acusado por las autoridades estadounidenses, de formar parte de la estructura criminal de Jesús González Peñuelas, alias Chuy González, cuya organización criminal, se encuentra entre las mayores fuentes de goma de opio y heroína, en el norte de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!